En tema COVID, seis casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos incluyendo ambulatorios hospitalizados, 139, distribuidos en 15 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, cuatro pacientes hospitalizados. No tenemos pacientes intubados. En lo que respecta a las defunciones, no hubo ninguna defunción en las últimas 24 horas. ¿Es cuánto, gobernador? Gracias, doctor.